Aún en la tormenta, aún en ese horno de fuego, aún Señor en ese lugar Tú estás caminando al lado de hoy Y allí en donde están, en Chiquinquirá, en el Campestre, en Medellín, en el teatro Comienzan a caminar y declaran Dios está a mi lado Porque hay uno más en medio de mi angustia Hay uno más en medio de mi aflicción Hay uno más que me defiende No los dejaré solos, dijo Jesús Caminaré a su lado Hay uno más entre las llamas Que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Y así hay cuando paso por el fuego Abres camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que recorrí, lo que en día fui Sé que a mi lado siempre estás Hubo uno más entre las llamas Hubo uno más entre las llamas Que estuvo junto a mí Hubo uno más sobre las aguas Que pudo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí No queden dudas En las aguas En las aguas donde este mito está Ahora sé que un esclavo ha pecado en el sol Al tropezar en mi caminar Me levantaré, yo persistiré Miro al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Y uno más en las aguas Que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no queden dudas De cómo libre fui El mismo que deseó la tumba Ahora vive en mí Hay uno más entre las llamas Oh, 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 hay uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí Oh, hay uno más entre las llamas 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 En el foso de leones En el foso de leones O en el horno Donde el fuego quema Tú estás con nosotros Y gracias Señor Porque cuando salgamos de este fuego Nuestra ropa ni siquiera olerá humo Y podremos decir Hay un Dios vivo en los cielos Hay un Dios todopoderoso Que no abandona a su pueblo Hay un Dios todopoderoso Que está con nosotros en la muerte Pero sobre todo un Dios que nos resucita Yo sé, yo sé, yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Con tu poder, con tu fidelidad Yo sé que a mi lado siempre estás Con tu provisión, con tu fiel amor Yo sé que a mi lado siempre estás Sí, Jesús Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas Que va a estar junto a mí Habrá uno más sobre las llamas Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad De tu fidelidad Me alegraré De mis batallas Que conmigo ahí estarás Y que quede siempre claro Yo sé que a mi lado siempre estás Esa es la palabra que Dios quiere dejar con nosotros Yo sé que a mi lado siempre estás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Nunca me abandonarás Gracias a Dios por tu promesa